La toma en una parada, tengo un problema con un pasajero y necesitaría que me manden un móvil y por eso estoy esperando acá le tienen que estar sacando fotos, pero no importa si tengo buen abogado no lo puedo decir porque me lo está pidiendo prefiero anotarlo en un acta o algo así si necesitan hacer un acta porque después me va a trachar por todos lados yo tengo familia y tengo una buena reputación como para un malentendido una señora acá ¿Avisarle que el Nene tiene discapacidad? ¿Sabes? No, no, avisa eso, que era un Nene con discapacidad por las dudas, ¿viste? Tanta reputación que tenés ni una criatura de 12 años No tengo, se adivina, se adivina No, no soy adivina No, está bien, está Vos sos un atrevido, te dice Sí, se nota que sos educado Sí, está bien Él no porque tiene la discapacidad, no es educado Vos tenés tus hijos bien, te felicito Realmente te felicito que tenés unos hijos excelentes como me decís, educado Porque no soy adivino No puedo adivinar a las demás personas Sí, no, ya no tiene por qué traer un cartel colgado en el cuello que diga discapacidad No le dan un pase, señora Sí, el pase No tiene un carnet No, no tiene por qué andar con su carnet Bueno, esa es su totalidad Yo no tengo por qué ser adivino Ustedes tendrían, ¿sabes qué? Que leer un poquito más de los derechos Yo no puedo hacer esto ¿No? ¿No? Ah, Quilombo ¿Hola? ¿Cómo te va? Sí Hola, ¿cómo te va? Sí, vos me podés mandar un móvil acá a la toma a 6882 de colectivo En la toma nueva, en la escuela de la toma nueva hay una sola escuela Así es donde salía el nombre de la casa Gracias por ver el video.